Saludos gente de YouTube, les habla Gorky, y hoy les traigo una nueva parte de la guía de Pokémon Revolution. Nos habíamos quedado en Cirurian City, luego de ganar nuestra cuarta medalla. Ahora ya podemos avanzar por algunas zonas que antes no podíamos, debido a que estos reclutas del equipo Rocket nos impedían el paso. Ahora solo debemos hablarles y ellos irán. Bueno, en sí no hay nada importante en las zonas que nos bloquean el paso, más que en la zona sureste, donde encontraremos un Ultra Ball. Ahora, nuestro próximo destino es Lavander City, donde conseguiremos la Pokéfrauter, objeto que más adelante nos servirá para despertar a un Snorlax que nos bloquee el paso. ¿Es que queremos ir a Zafron City de una vez? Estos cuartes no nos dejarán pasar aún, nos dirán que tenemos que ganar nuestra quinta medalla. Y bueno, vamos por el camino subterráneo. De paso cogeré todas las vallas, aprovechando el respon de estas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Y una vez llegamos a Lavander City, vamos directamente a la torre Pokémon. Antes de ir a conseguir la Poképlauta, le mostraré cómo llegar a lo más profundo de la torre. ¿Dónde nos esperará el doctor de movimiento de hipnosis? Bueno, la cosa acá es simple, solo hagan todo lo que mi personaje hará, y no tendrán problemas. ¡Gracias! 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 El Diego de bajar y bajar, aquí lo tenemos, al sugerir los movimientos de hipnosis, el cual tendrá un costo de 12.000 Pokéjames. Ahora salimos de acá. Simplemente entramos a uno de estos portales dos veces, y nos regresarán al primer piso de la torre. Ahora sí, subimos. En el segundo piso encontraremos este ítem. Para llegar a él, simplemente hablamos con este NPC, y pasaremos de él. Y cogemos este objeto, el cual es un antídoto. Bueno, acá se me buggeó por el lag, así que salré y entré de nuevo. Seguimos subiendo los pisos nomás, sin nada interesante que hacer por el momento, más que dublear con todos los NPCs que veamos. Y al llegar a este piso, podremos cuidar nuestros Pokémon, mediante este Enfermero Joy. Y en este piso, si llegábamos aquí sin tener el ítem Silescock, obtenido en el casino, no nos dejaría pasar el fantasma de este Marroa. Pero ya que lo tenemos, pelearemos con ella. Y tras ganarle, ya podemos seguir avanzando. Y acá tenemos al señor Fuyu. Simplemente vamos y hablamos con él, y éste nos entregará la Pokéfraut. Ahora sí, salimos de esta torre. Ahora sí, salimos de esta torre. ¡Adiós! 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 Con naves afuera de la torre, vamos al sur. No hay nada interesante por el camino, más que NPCs para duelear. Seguimos hasta llegar a esternos los dormidos, el cual ahora despertará debido a que tenemos los Pokéflox, y empezará una batalla con él, donde podremos cruzarlo o debilitarlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez hecho esto, ya podemos pasar. Antes de seguir, le mostraré que nos daba el ayudante del profesor Eurag, tras haber capturado 30 Pokémon, y como pueden ver, nos entregará el ATM Rogue Smash, útil para romper rocas. Ahora salimos de acá, y vamos todo al sur. Aquí encontraremos un Iron, y seguimos del sur, hasta ya no poder seguir avanzando más, y vamos a la izquierda. Aquí tenemos una zona para actuar a Pokémon, por cierto, revisando foros ingleses he encontrado una guía con la ubicación de todos los Pokémon. Me hubiera gustado tenerla antes para incluirla en mis guías, así les ayudaría aún más, pero ahorita ya es demasiado tarde, para incluirlas creo. Más adelante veré la forma de cómo hacer un vídeo donde les mostraré la ubicación de todos los Pokémon, o por lo menos de los más buscados. O tal vez hago un vídeo para cada Pokémon que ustedes quieran saber su ubicación. Bueno, ya veré eso más adelante. Primero quiero acabar estas guías, ya que este paso que voy tardaré meses en terminar ambas regiones. Más adelante encontramos esta vallera, las cuales son Loom Berries. Y por este lado encontraremos la TM18. Y si seguimos encontraremos más vallas aún, las cuales son Lepas Berries y unas Pecha Berries. Y al fin llegamos a Foxia City, el cual será el fin de nuestro recorrido en este vídeo. Pero antes de concluir con esto, obtendremos Source en la zona Safari y ganaremos nuestra quinta medalla. Antes de ir por esto, les quiero mostrar que en esta casa estará este NPC, el cual a cambio de 15.000 Pokégen nos dará la caña buena. Así que si tienen el dinero, cómprenla, para que vayan capturando algunos Pokémon de agua. Bueno, salimos de aquí y vamos al centro Pokémon. Aquí ya podemos retar al gimnasio si queremos, pero antes inspeccionaremos la zona Safari. Este será el tutor de movimientos de substituto por cierto, pero aún no está implementado. Y por este lado encontraremos este ítem, el cual es un Ultra Ball. Bueno, una vez acá, este NPC nos venderá algunos ítem, los cuales nos ayudarán dentro de la zona Safari. Y bueno, acá hubo un error mío. Antes de entrar acá, tenemos que inspeccionar la zona sur de esta ciudad. Es decir, tenemos que ir a la playa. Bueno, dejaremos la zona Safari para el final entonces, para no estar dando tantas vueltas. Y vamos a ganarnos la medalla de una vez. Una vez en este gimnasio, solo haga lo mismo que yo, por si tienen problemas para llegar a la liga. Cosa que no creo. Bueno, el líder tendrá un Crowback, Wisin, Areados y Venomo. Si tienen a Vino Sur como inicial, pues como verán, el Crowback le dará un poco de problemas. Pero con algunos ítem de curación, podrán ganar estos y muchos problemas. Si aún así no pueden, les aconsejo capturar algún Pokémon tipo Psíquico, como Abras que se pueden encontrar al norte de Surreal City, o Rousies que se encuentran al este de Verbilion City. Los levean un poco, y con ellos, a punta de Psíquicos, ganarán a este líder sin mayor problema. ¡Gracias! 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 Una vez ganada esta medalla, salimos de acá, llevó a un Dorzuro. ¡Gracias! 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 La verdad no sé qué hacer acá. Las dos veces que he hecho esto simplemente derroté a los NPCs y hablé con todos de igual forma. Y luego de esto fui a la zona Safari y ya me dejaban pasar. Bueno, ustedes simplemente hagan lo mismo. Y luego de esto, ahora sí vamos a la zona Safari. Aquí trataré de mostrarles todas las zonas que hay. Y bueno, ítems no hay muchos. Lo que sí hay son muchos Pokémon de interés para capturar. Como son los Ibis, Bulbasaur y Ratinis. Bueno, usando la Pokédex ustedes pueden ver en qué zona se encontrarán estos Pokémon. Así que no creo que tengan problemas para esto. Y como les dije, en un futuro haré vídeos donde mostraré la ubicación de algunos Pokémon que ustedes deseen. Bueno, comenzamos yendo directamente hacia la derecha. En esta parte vamos hacia el norte. Y si vamos por este lado, encorraremos este NPC. El cual nos venderá una Shiny Stone por un precio de 20.000 Pokégenes. Bueno, si ustedes quieren la compran. Y luego de esto vamos a la izquierda. Bueno, y como les dije, no hay mucho para ver aquí. Más que Pokémon salvajes para capturar. Pero para que salgan los raros o de poco porcentaje de aparición necesitarán mucha suerte y paciencia. Y muchos Pokégenes para entrar muchas veces a la zona Safari. Yo en este vídeo quise ir a todas las zonas, por cierto. Por eso estoy que recuerdo todo. Para no apartarme ningún ítem. Pero como pueden ver, no hay nada para coger. En esta zona encontraremos una entrada por una zona de caza. Pero es solo para jugadores con membresía. Si la tienen pues, provecho aquí. Ahora vamos un poco al norte y aquí encontraremos Surf. Y bueno, con esto ya hice todo lo que quería mostrarles en este vídeo. Ahora solo les mostraré la zona norte de este lugar. Pero para esto le pondré sur a uno de mis Pokémon. E iremos al norte, para coger algunas vallas en esta zona. Y aquí las tienen. Tenemos unas Citrus Berries, Loom Berries y Lepa Berries. Y bueno, más aquí no hay nada. Así que sin nada más que enseñarles. Solo hay que esperar que se nos acabe el tiempo. Y podrán salir de aquí. Pero bueno, ya que están aquí. Aprovechen y capturen todos los Pokémon que puedan. Bueno, los que quieran mejor dicho. Yo haré lo mismo. Así que hasta aquí dejo este vídeo. En el siguiente vídeo, iremos a Saffron City. Derrotaremos al Equipo Roque. Derrotaremos al Dojo de esta ciudad. Y ganaremos nuestra sexta medalla. Y hasta aquí es todo. Si les gustó el vídeo no se olviden de suscribirse. Ya que seguiré leyendo más vídeos como estos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.